Muy buenas amigos de YouTube, que tal, aquí es Raúl, SGM7 de Gamer, comentando en el séptimo capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo, y lo primero que muchísimas gracias porque en el sexto capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 5 likes. Solamente faltaban 5 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy domingo 20 de noviembre vais a tener amigos el séptimo capítulo de este gran juegazo, y bueno amigos, podemos comenzar ya el séptimo capítulo. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el sexto capítulo. Comenzamos en Itacoa, Charlie, lugar donde tuvimos que llevar el Deportivo del Polito. Y lo que hicimos amigos fue un viaje rápido a Itacoa Delta. Una vez que llegamos a Itacoa Delta vimos en el mapa que había una medalla de bonificación en una ubicación, en el cual fuimos a esa ubicación, que era el campo de fútbol del Yayo, y en el cual también se encontraba una misión secundaria que teníamos que robar un equipo de Kong. Lo que hicimos fue solamente coger la medalla, intentar también robar el helicóptero con el equipo de Kong, pero no pudimos. Y lo que hicimos amigos fue comenzar la sexta misión que nos quedaba en este caso, y era la del comandante de armadillo. En el cual nos dirigimos por primera vez a una base de la unidad, y lo que hicimos fue cuando llegamos a la base de la unidad, pues nos encontramos a dos francotiradores. Uno de ellos, un francotirador, nos equipamos con un francotirador y le matamos con un francotirador. Pero se nos complicó porque escuchó el francotirador, escuchó el disparo, y se supone que los de la unidad se pusieron en alerta. Lo que pasó fue que dos soldados de la unidad nos vinieron a por nosotros, pero rápidamente los matamos. Y nada, lo que hicimos fue que tuvimos que entrar dentro de la base de la unidad, y matamos a todos los soldados de la unidad. Además, desbloqueamos una nueva arma que era ni más ni menos que la escopeta Super Shorty. Y se supone que de ahí, pues en este caso, desbloqueamos la Super Shorty, y de ahí, pues que ya, pues en este caso, pues ya está lo que hicimos. Interrogamos al comandante de armadillo, le interrogamos en este caso, y de ahí lo que pasó, pues que llamaron, lo que hizo fue llamar a la Jury y el Polito, y desde ahí, pues ya lo que pasó fue, pues que ya la Jury y el Polito ya, pues, se fueron ya para Itacua, regresaron a Itacua. Y de ahí, pues amigos, que hoy el séptimo capítulo es la sexta y última misión en Itacua. Y cuál es la sexta y última misión, amigos, la Jury y el Polito. Accedete a la cabaña de la Jury y el Polito. Recompensa, 350 de experiencia. Según nuestros datos, la Jury y el Polito han vuelto a Itacua como respuesta al mensaje del comandante. Tenemos la ubicación de la cabaña en la que se alojan. Id allí, encontrad a los torturadores y matadlos. Pero, amigos, vamos a hacer un poquillo de tiempo, vamos a hacer algo de tiempo. ¿Por qué? Pues os estáis preguntando de por qué vamos a hacer algo de tiempo. Porque se supone que voy a hacer algo de tiempo, porque se supone que no voy a hacer la última misión de momento. Y vamos a ir a una ubicación que hasta ahora no hemos ido y es a buena vida. ¿Por qué? Se encuentra ahí una caja de accesorios y obviamente quiero tener todos los accesorios de todas las armas. Así que iremos a hacernos hoy con la caja de accesorios, con las armas que tenemos que encontrar aún y todo eso. Así que vamos a hacer algo de tiempo y luego ya haremos la última misión. Así que, y luego os diré, vamos a ir en un helicóptero, ¿vale? Porque vamos a ir a la siguiente ubicación de la siguiente, de la segunda, del mapa en este caso. Y no voy a decir cuál es hasta que lo veáis. Así que quiero que estéis muy atentos, quiero que estéis muy atentos por si lo estáis viendo en principio el vídeo en este caso. Pues ya lo estaréis viendo, luego ya lo diré más adelante, ¿vale? Y no, amigos, recordad que hoy, domingo 20 de noviembre, vais a tener, amigos, el sexto capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond Resort. En el cual, amigos, se viene el primer golpe al Casino Diamond Resort. Y lo haré acompañado de mis socios y amigos. En un principio el Maestro Seri Marcos y también estará con nosotros nuestro nuevo fichaje, que en este caso es Jorge Toto 267. El amigo de nuestro compañero y gran amigo Spider Guiric, que hoy es su cumpleaños, amigos. Así que, David, si estás viendo el vídeo, te mando de aquí, bueno, que te he mandado aquí un saludo, tío, porque hoy es tu cumpleaños. Así que nada. Y, bueno, pues vamos a ir aquí a Buena Vida en este caso, que hasta ahora en Buena Vida no hemos estado nunca. Y no vamos a bajarnos porque ahí, soldado del cárcel de Santa Blanca y uno de los que vamos a coger es un helicóptero en este caso, ¿vale? Y diréis, ¿por qué vamos aquí a Buena Vida, a este pueblo? Porque hay... Porque hay un archivo a matarreyes y todo eso. Desplegamos el dron. Vamos a comenzar el dron, ¿vale? Vale, tenemos aquí a dos, yo creo. Por cierto, os habéis dado cuenta... Vale, amigos, ya tenemos ya los tres disparos sincronizados. Así que ya no tenemos dos, ahora son tres. Vale, pues este uno que está aquí en el tejado lo puedo matarle también fácilmente. Yo creo que estoy por cargarme a los que he marcado en un principio, ¿vale? Y luego ya si podemos, podemos ir al ataque ya, directamente. Pero bueno, no creo. Va, aquí hay otro narco al lado de una especie de ermita o de capilla, porque hay por el Santa Muerte en este caso. Va, aquí hay otro más. Y pueden escuchar los disparos fuera, coña. Estoy por matar a este, que está aquí afuera en este caso, pero estoy por matar a este y a este de momento. Y a este creo que también, porque creo que nos van a pillar fácilmente, pero bueno. Cambiamos la mira y creo que, espérate, porque nos puede llegar a pillar. Nos puede llegar a pillar fuera, coña, nos puede llegar a pillar. Nos puede llegar a pillar y si este... Y vamos a ver... Cuidado, 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 que estamos muy cerca de este objetivo. Estamos muy cerca de este soldado, fuera, coña. Este soldado nos puede pillar si nos ve. Si nos ve, le puedo hacer un surprise. A ver si le puedo hacer un surprise fuera, coña. Y surprise, te voy a hacer un surprise, crack. Venga, surprise. Te he hecho un surprise, crack. Y encima... Vale, encima aquí tenemos el archivo Matarreyes, que ya que estoy voy a cogerme el archivo Matarreyes, ¿vale? A ver de qué se ha hecho Matarreyes, por cierto. Supongo que se asfixió con la capucha. Mire, erección. Mierda, te dije que estaba demasiado apretada. ¡Ay, qué erección! Voy a quitarle los matalones. ¡Juri! Ay, tienes celos de un cadáver, bizcocho. ¿Qué carajo, Juri? ¡Uf, uf! La verga de ese tipo huele a rayos. Podría haber aprendido a lavarse o algo, carajo. Es como un chorizo que hubiera rodado sobre pelo de perro. ¿Vas a ayudarme a bajarlo, o qué? Oh, como si alguien pelara un plátano, lo cubriera de mantequilla y... ¡Uf! Se cayera en el suelo de la peluquería. ¡Juri! ¡Déjalo ya! ¡Oh, está empezando a bajar! Ahora parece que su cancha lleva todo un mes inameitable. Amor, por favor, saca la cara de ahí. Interesante la grabación. Los jefes de tortura de Santa Blanca... La Juri y el Polito entablan una discusión de pareja cerca de un hombre al que acaban de matar. No me ha gustado mucho lo que acaban de decir, pero bueno. Por cierto, luego tenemos aquí... Se supone que otro archivo mata reyes, ¿vale? Que también iremos si podemos aquí. Vale, luego tenemos aquí el pueblo de Kotani, ¿vale? Una pequeña aldea, ¿vale? Y aquí a Kotani ni de coña vamos a ir. Por cierto, cuidado porque aquí tenemos aquí a otro soldado de cárter de Santa Blanca. Y con... Espérate un momento. Se me ha ocurrido una... Se me ha acabado de ocurrir una buenísima idea. Se me ha acabado de ocurrir una buenísima idea. ¡Regresa el francotirador, crack! A ver si le puedo pegar aquí un francazo fuera coña. Vale, le puedo pegar un francazo. ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate que no lo has visto, ¿eh? Como lo hayan visto me parto. Como lo hayan visto me parto. Como lo hayan visto me parto porque se han puesto... Se han... Están sospechando. Fuera coña, están sospechando. Están sospechando. Fuera coña, creo que disparo a lo han escuchado o algo, ¿eh? Fuera coña, creo que lo han escuchado. Voy a ver si está aquí otro. ¡Lo sabía, lo han encontrado! Pues al ataque. Ah, por todas. Creo que ya quedan menos. Cuidado que puede venir hasta la unidad. No creo que venga la unidad, pero bueno. Vale, pues hay que ir a matarlos. Acaba de encontrar a estos dos. Pues perfecto, pues los matamos y ya está. Venga, este está fuera. El de dentro también está fuera, por cierto, ¿vale? Vale, vamos a ver. Aquí tenemos una... Vale, esto es una especie de... ¡Eh! Perdón. Perdón. Fuera, 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 fuera. Vale, esto es una especie de ermita, ¿vale? Esta es la Santa... Santa... Santa Blanca. O yo creo que... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Otro fuera. Creo que aquí... Esto ya está muy despejado. Esto está más que despejado, esto. Vale, esto es la Santa Muerte, ¿no? Interesante la Santa Muerte. Cuidado, 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 cuidado. Lo se acaba de pillar, lo se acaba de pillar. No hay agua, estamos combatiendo. Porque estemos combatiendo, pues nos va a dar igual que combatir, pero bueno. Fuera. Bueno, fuera, perfecto. Vamos a ver aquí si podemos rescatar a estos reventes que están aquí. Que los reventes estos nos van a ir muy bien de ayuda. Vale. Abrimos esto. Venga. Vale, se tiene que venir para acá, se tiene que venir para acá, fuera coña. Se tiene que venir para acá, este. Ese tiene que venir para acá. Y yo creo que si tiene que venir para acá, pues yo creo que... ¿Dónde vas, crack? Surprise, surprise, surprise. Y yo creo que... Vale, tenemos aquí el helicóptero, ¿no? Vale, pues el helicóptero no lo vamos a pillar, ¿eh? El helicóptero no lo vamos a pillar, pero si no, nada. Vale, está todo fuera. Y la caja de armas se supone que estaba en la parte de arriba. Aquí está, aquí está la caja de... Aquí está la caja de accesorios. Cogemos el equipamiento. Vamos a ver el compensador como es. Vale, creo que tengo para el... Vamos a ver, la bocacha. Yo creo que cuidar la bocacha, que aquí la bocacha puede cambiar. No me la voy a equipar porque me voy a quedarme con el silenciador. Fuera, coño. Me voy a quedar con el silenciador. No rec... No... La... El compensador no lo voy a... No me lo voy a coger porque lo quiero. Bueno, sin darme en cuenta. Acabo de recargar. Y nos vamos a irnos a otra ubicación distinta ya, ¿vale? ¿Y dónde nos vamos a ir? A ver si es que podemos ir a otra ubicación. Eh, cuidado que tenemos una misión secundaria. Tenemos una misión secundaria. Salto de gasolina tenemos. Tenemos asalto de gasolina. Ah, ok, ok. Vale, vamos a ir... Yo creo que... Vamos a ir a esta ubicación, creo. No sé si... Cuántos... A ver, son... Eh... Son ocho... Ocho archivos matareyes son, yo creo. Vale, yo creo que... De archivos matareyes me da igual los que haga, pero... No sé cuál hacerme. Yo creo que... Vamos a hacer un poco ya de tiempo. Podemos ir si queremos... A ir a por esto, ya que estamos. Ya que lo tenemos aquí, podemos ir a por este, pero... Vamos a hacer si podemos. Esta misión secundaria. Vale. Si podemos no lo hacemos. Si no, pues nada. Encima está el lado. Encima creo que tienen además a... A esto. Así que yo creo que vamos a ver. Si podemos ordenar el asalto, lo ordenamos y ya está. Vale, están creo que... Ah, ya sé en qué zona están. Entonces no voy para allá. Entonces ni de coña, no voy para allá. No voy para esta zona. No voy para esta zona. No voy para esta zona. Ahora, entonces vamos a irnos directamente. Yo creo que vamos a ir aquí. Vamos a ir a esta ubicación desconocida que hasta ahora no hemos ido. Vale, pues volvemos a coger nuestro preciado... Cogemos otra vez el helicóptero. ¿Vale? Este sería Kotani. No, pues este sería Kotani yo creo, ¿no? Este sería Kotani. Aldea Kotani. Sí, esto es Aldea Kotani. Y nosotros estamos dirigiéndonos aquí al lado. ¿Vale? Y vamos a ver cuál es esta aldea. Vamos a ver cuál es esta ubicación desconocida. Aldea Yopil. Encima hay un archivo Matarreyes. Anda, mira amigo, es un perro. Qué raro. Vale, pues... Vamos a ir un momento aquí. ¿Vale? Y aquí se encuentra un archivo Matarreyes. Vamos a ver un momento el archivo Matarreyes. Obtener leyenda. Ok, vamos a ver un momento el archivo Matarreyes. Leyenda. Queda una que... Vale, quedan dos archivo Matarreyes. La ciudad de los... Leyenda. La ciudad de los perros. Hay un pueblo en Itacua cuyo nombre no se atreve a pronunciar ningún boliviano. Se llama Yopil. Y los lugareños creen que está maldito. Hace unos meses todos los habitantes desaparecieron de un día para otro. Y nadie ha visto ni oído nada sobre ellos. Nada sobre ellos desde aquel momento. Pero hay quien sospecha que Santa Blanca secuestró a toda la población. Desde entonces una manada de perros lo ha colonizado. Por lo que han bautizado como la ciudad de los perros. Cuenta la leyenda que es posible controlarlos mediante un silbato especial. Este es el silbato. Vale, pues ya sabemos que esta ubicación pues está casi al lado. Vale, perfecto. Luego se supone que aquí tenemos el centro de aquí en este caso. Onde tenemos que ir. Luego está aquí esta ubicación desconocida que tampoco. No nos fuimos a visitarlo cuando hicimos la ubicación. Cuando fue el primer capítulo que pasamos por esta ubicación. Pero no nos llevamos a pasarlo. Vale, vamos a ir un momento a esa ubicación. Y luego ya nos vamos a... Y ya hacemos ya la misión. Porque la misión está más o menos cerca de la ubicación a la que vamos. Así que... Vamos a coger el helicóptero de Santa Blanca. Vale. A ver, subiros todos al helicóptero. Vale. Vale, pues vamos a poner... Rumbo al... Al este. Perfecto. Vale, estamos ante el cárter de Santa Blanca también. Si estáis brega un kilómetro. Se va con el helicóptero. Como el helicóptero alcanza unos 220 kilómetros por hora. Creo que es la máxima que alcanza. Bueno, 216 kilómetros por hora alcanza. Fuera coña. Y vamos a ver. Llegamos a esta ubicación. Y vamos a ver cómo se llama esta ubicación. Capilla de Santa Catalina. Anda. Vale, aterrizamos. Y aquí había... Un archivo a matarreyes. Vale, la gente se está asustando. Ocemos leyenda. La huipala. A ver qué es esto. A ver. La huipala. La huipala es un emblema indígena andino. Es una bandera con siete colores en un campo ajedrezado. Y cada color simboliza un elemento natural o religioso. Sus orígenes son confusos y existen varias versiones según la parte del imperio incaíno. ¡Ojo del imperio inca! ¡Ojo del imperio incaíno! ¡Madre mía! O el grupo étnico al que representa. Desde 2009, la huipala, la huipala, la huipala, la huipala y mara es la bandera cooficial de Bolivia. Junto con la clásica roja, amarilla y verde. Eso es de verdad. La, la, la bandera de Bolivia es la clásica roja, es la bandera clásica. La roja, amarilla y verde. Actualmente es un símbolo de diversidad étnica. ¡Hala! Bueno, pues nos queda un archivo matareyes que no me acuerdo en qué sitio se encontraba. Y creo que este archivo matareyes se encontraba en este punto, en esta ubicación se encontraba aquí el último archivo matareyes. Que creo que lo cogeremos ya después en este caso. Pero amigos, llegó el momento. Nos encontramos muy cerca de la misión, así que hemos activado ya la misión, la última misión. Tenemos la ubicación de Yuri Polito. Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval. No me importa cómo lo hagáis, pero acabad con esos hijos de puta. Cómo no, Bowman diciendo una palabrota. Muy buena, Bowman, muy buena. Vale, pues nada. No vamos a irnos en nuestro helicóptero. ¿Y por qué? Porque vamos a ir en el helicóptero, cómo no. Acceder a la Yuri y el Polito, acceder a la cabaña de la Yuri y el Polito. Encima la cabaña se encuentra, pues nada, a un kilómetro y tres. Así que nada. Y como nosotros vamos con un helicóptero, pues no lo vamos a hacerlo en un tiempo récord. Además se encuentra muy cerca de Itacua Bravo, si mal no me acuerdo. Sí, de Itacua Bravo, donde comenzamos el primer capítulo. Donde conocimos a Pak Katari. Vale, pues vamos a avanzar un poquillo aquí en este caso. Y se supone que esta es la cabaña de la Yuri y el Polito. Es esta la cabaña, vale. Vamos a dejar aquí. Vale, encima tiene un helicóptero, no sé para qué, pero bueno. Cabaña de caza. Vale, llegó el momento, amigos. Cabaña de caza. Altitud, dos mil cuatrocientos y sesenta metros. Vale, luego cuidadamos aquí, agente. Forzamos la cerradura. Perfecto. Entremos atentos a las puertas y a las esquinas. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... Vale, esta es la cama de la Yuri y el Polito. La habitación de la Yuri y el Polito. Vale. Aquí tenemos una especie de salón. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí en este caso. Vale, esto es una casa en este caso, ¿no? Vale, pues... Tenemos que ir... Vale, tenemos que ir por aquí. Por aquí, por la parte de abajo. Cuidado aquí, que aquí ya se calienta ya, ¿eh? Vale, tenemos aquí medicinas. Vale, pues se viene. Cuidado en esta parte, que aquí hay enemigos ya. Hay que reagruparnos. Cuidado. No era nadie, nada. Jamás habría imaginado una vida tan profunda, ni un amor tan puro como el que siento por ti. Ah, gordo. Yo siento lo mismo. Yo era media persona antes de conocerte. Una imagen borrosa. Desenfocada. Hasta que pude verme a través de tus ojos. Te amo. Ahora mismo, mientras le rompía las manos a ese hombre, imaginaba que había intentado tocarte. Y cada dedo roto era un castigo por cada pecado que esas manos habían cometido contra ti. Mira amigos, voy a pasar de la conversación de estos idiotas. Y estos son, por cierto, para los que tengáis en cuenta, esos son la Yuri y el Polito, ¿vale? El Polito es el de verde y la Yuri creo que es la de color como negro, yo creo que es, ¿no? Vamos a entrar ya. Usamos y cuidado porque va a sonar una alarma. Disparamos directamente a saco. Vuelo a la Yuri. ¿Qué le pasa a la Yuri? ¿Se ha quedado ahí como eso? Cuidado a la Yuri. Cuidado a la Yuri, la Yuri. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Cuidado, cuidado, cuidado a la Yuri. La Yuri fuera ya, ¿eh? La Yuri está muerta ya, ¿eh? Vale, encima tiene aquí una ametralladora. Dí que sí, tiene una ametralladora ahí, ¿no? El Polito se encuentra abajo. No va a tener aquí escapatoria. Cuidado aquí, eh, abajo, ¿eh? Sí, la Yuri está muerta ya, ¿eh? Otro afuera. El Polito se encuentra ahí. Y... Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver el tutorial. Desmantelar el cartel. Has neutralizado un arco. Derrota a los demás para llegar hasta el jefe de operaciones y posteriormente al sueño. Accede a la visión general del cartel alejándote o pulsando la flecha para abajo en el mapa táctico. Elige tu próximo objetivo. Vamos a ver un vídeo... Tenemos un vídeo disponible y luego vamos a verlo. No, jefe. No, jefe. La plaga captó el mensaje demasiado bien y se excedió. Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos. Saben que por cada uno de nosotros que caiga, nos chingaremos a diez civiles. Para mí no hay inocentes. Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo. Buah, interesante el vídeo, por favor. Este es el muro, ¿no? Vale, aquí tenemos información de Bowman, la palabra del sueño y la palabra del sueño. Santa Blanca lo peta. Este es el vídeo que hemos visto, ¿vale? Luego tenemos aquí el Evangelio del Muro. Pues nada. Bueno, amigos, nos hemos machacado. La Yuri y el Polito ya están muertos. Nos hemos machacado, en este caso, el último era el Polito, en este caso, ¿no? Vamos a ver, porque hemos desbloqueado dos nuevas armas. Vamos a ver cómo son las armas, por favor. Este es el del Polito. ¡Oh, lo que un muro! La AK-47 para él. ¡Oh, lo que un muro la AK-47, ¿no? Vamos a ver la de la Yuri. ¡Oh, la de la Yuri! Este es el de la Yuri. ¡Hala! Mira, porque pone aquí el Polito. Y además tiene... Tiene una esta de... Está modificada porque tiene una esta de... Tiene un cargador de tambor. Así que parece la... No es que sea la Thompson, pero se parece mucho a la Thompson. Así que nada. Pues nada, se acabó. Vamos a irnos ya desde la cabaña de la Yuri y el Polito. Que ya están muertos. Aquí la ha palmado. Justo aquí está la Yuri, ¿vale? Pues lo que está viendo. Mira, ya está muerta ya. Y el Polito se supone que lo tenemos al fondo. ¿Por qué? Lo he visto porque le he matado justo al fondo. Y el Polito se supone... Que justo tiene que ser este el Polito. Mira aquí el Polito. Mira aquí el Polito. Ah, está muerto el Polito, amigos. Ya está. ¡Hala! La parejita ha caído. Ya está. La parejita está fuera de comba. Ya ha caído. Así que nada. Pues nada. Vamos a irnos ya... Vamos a abandonar ya la cabaña en este caso. Que ya, pues... Quiero abandonarla ya. Así que nada, amigos. Pues... Última misión en Itacua. Pues... Finalizado ya. Así que decimos adiós a Itacua. Y ya para el siguiente cap... Y ya para los próximos... Y ya para el siguiente fin de semana. Comenzamos en la nueva ubicación. ¿Qué cuál es la nueva ubicación? Ya lo veréis en este caso. Lo veréis en este caso porque ahora... Ya que vamos a salir de aquí. Lo vais a verlo. ¿A qué sitio vamos a irnos? Vamos a coger... El helicóptero, como no. Vamos a ir un momento. A esta ubicación que aquí se encuentra. La última. Chivo mata reyes. Vale. Vamos a ver si es que... A ver si es que puedo. Eh... Ah... Venga. Venga, ya que está. Me acaba de ponerme mal, ¿no? Cojonudo. Muy bien. Muy bien. Sin querer he cambiado... Si cambié le habría dado a cambiar el asiento. Y ahora sí. Ojo, estoy yendo para atrás. No se ha ido con cuenta, pero estoy yendo para atrás, ¿eh? Estoy yendo para atrás. Fuera, coño. Estoy yendo para atrás. Y... Mirá que cambio. Ole. A los modos, pero... Bueno, podemos saber que hay esta ubicación rápidamente. Y luego ya, pues... Iremos a las otras ubicaciones ya. Bueno, pues nada. Nos hemos machacado ya la Yuri y el Pulito ya. Así que... Esta ubicación ya... Decimos adiós a Itacua. Pero antes no vamos a decir adiós a Itacua, sino que vamos a ver que aquí hay un punto de control. Justo aquí. Pasamos por Aldea Jopil. Y vamos a ver que hay aquí en este caso. Vale, esto es un puesto, ¿no? Bienvenidos a Itacua. Cuidado aquí. Vale, creo que solamente hay un guardia. Y este guardia podemos matarle fácilmente. Tengo el objetivo. Voy a la ubicación. Para tu casa. Vale, creo que aquí... Cuidado, 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 cuidado. Nos pueden pillar aquí. Vale, aquí había un punto de habilidad. No me acuerdo dónde estaba el otro punto. Aquí se supone que aquí... No me acuerdo dónde estaba el... Cuidado. 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 ¡Pues el Franco nos saca de pie del Franco! ¡Nos saca de pie del francotirador! ¡Pues el Franco, coño! Bueno, el Franco fuera, ¿eh? Franco fuera ya, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos cagando leches aquí! ¡Vámonos cagando leches aquí! Vale, ¿cuál va a ser la siguiente ubicación de la serie en este caso? Pues nos vamos a ir ni más ni menos que a PN de Agua Verde. ¿Por qué? Esta ubicación nos va a gustar más todavía. Porque esto tiene que ver con una especie de paraíso. Vete tú a saber. Y encima... Está... Esto es PN de Agua Verde, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos aquí al lado. Ya está. Esto está, pues nada. Cruzar el puente. Que es este. Ya está. Y vamos a entrar ya a PN de Agua Verde. Que creo que es esto, PN de Agua Verde. Sí, esto es PN de Agua Verde, ya. PN de Agua Verde. Un centro turístico de lujo en un frondoso parque natural. Perfecto. Centro de comunicaciones. Sospechosos. Bueno, ya empezamos con los sospechosos. En serio. Vamos a ver si nos dice algo Bowman. Casa de Halcón. Vale. Vamos a ver. Aquí tiene que haber un puesto de... De... Tiene que haber aquí un puesto de... Tiene que haber un sitio de esto. Vamos a ver... Vamos a aterrizar un momento por aquí en este caso. A ver si nos dice algo Bowman en este caso. Vamos a ver si nos dice algo aquí Bowman. Nos tiene que decir algo Bowman. Fuera coña. Bowman, acabamos de llegar a Agua Verde. Te doy la bienvenida al paraíso de los narcos. Agua Verde antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un lugar donde agasajara los bips. Un narco junior llamado Carcita se encarga de traer a políticos, jueces y empresarios que busquen el relax y el desenfreno que les ofrece el cártel. ¿Cuál es el plan? Hay que saber con quién hace tratos el sueño. Carcita debe de tener una lista de invitados. Atrapadlo y conseguid esos nombres. De acuerdo. Vamos. Vale, pues vamos a ver que eres Carcita. Javier Coronel Vallardo, pero llamémoslo por el nombre que usan sus amigos ricos. Carcita, es un fresa, un pijo mexicano. O pijicano si lo preferís. Su mayor logro fue ser el espermatozoide más rápido. Gonzalo Coronel Vallardo, multimillonario de las telecomunicaciones, le ha dado todo a su hijo. Dinero, coches, educación, se licenció en Harvard, máster en Wharton y doctorado en Oxford para adquirir un poco de sofisticación y ropa ingresa. Ahora dirige su propio complejo turístico. Antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un complejo exclusivo. Aquí Carcita hace lo que se le da mejor, establecer vínculos. Entre Santa Blanca y cualquiera que no sea un cualquiera. Empresarios, políticos, jueces, gente de la Jetset, incluso famosos. ¿Sabéis quién es, no? Una pista. Está en rehabilitación por un comentario racista. Carcita no solo hace negocios para el cartel. Les aporta un nivel de corrupción a una escala nunca vista. Y depende de vosotros de tenerlo. Si rompemos sus vínculos, fin de la corrupción. Vale, interesante el vídeo. Pues nada, pues ya sabemos quién es Carcita. Vale, Javier Coronel Vallardo. Carcita en este caso, edad, 28 años. Vale, ya sabemos quién es Carcita. Hemos visto el informe de Bowman. Y podemos comenzar muy cerca de donde tenemos la ubicación. Vale, aquí tenemos un poquito, tenemos que hacer lo mismo de siempre. Información importante, información importante. Tenemos que, esto de influencia, ¿vale? Se viene influencia ahora mismo. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar directamente en Agua Verde Delta, ¿vale? Directamente vamos a finalizar por esta parte. Hacemos un viaje rápido. Y yo creo que ya desde aquí, desde este punto, pues por aquí finalizaremos el séptimo capítulo. Y ya por aquí ya me lo voy a dejar ya para hacerlo ya la semana, el fin de semana que viene. Que ya tendréis los dos próximos capítulos. El octavo capítulo y el noveno capítulo ya van a ser aquí en Agua Verde. En Agua Verde. Así que... Y como se llama aquí, pues PN de Agua Verde. En este caso se llama esto, ¿vale? Así que pues nada. Comenzamos aquí esta ubicación. En PN de Agua Verde. Y lo primero que haremos, pues obtendremos información importante sobre las misiones. Si haremos la primera misión, la que caiga la haremos directamente, ¿vale? Vale, voy a ir aquí a editar aspecto. Y nada amigos, pues por aquí vamos a dar por finalizado el séptimo capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Que espero que lo rebetéis a muchos likes. Nos lo merecemos amigos. Que hoy en el séptimo capítulo lo que hemos hecho amigos. Hemos comenzado en una ubicación que no me acuerdo cuándo será Itacoa Charlie, yo creo. No me acuerdo muy bien. Lo que hemos hecho, hemos ido a Buena Vida. En el cual hemos cogido una... Había una caja de accesorios aquí en Buena Vida. Lo hemos cogido. Hemos hecho un viaje rápido a Buena Vida. Hemos matado a unos cuantos soldados del cárcel de Santa Blanca. Hemos cogido una caja de accesorios. Después nos hemos ido a Jopil. En el cual se encontraba un archivo Matareyes. Y hemos visto un poquito esto. Así que... Bueno y aparte hemos cogido aquí... Aparte hemos cogido aquí... Hemos encontrado un archivo Matareyes. De la Yuri Empolito. Que en este caso lo tenemos por aquí. O creo que hemos cogido... Hemos encontrado este de Problemas en el Paraíso. Lo hemos escuchado. Y luego se supone que hemos encontrado también esta. La de la ciudad de los perros. Y luego hemos encontrado... Y luego hemos encontrado dos. Una grabación de Problemas en el Paraíso. Y luego dos leyendas. Una de la ciudad de los perros. La de la aldea de Jopil. Y luego la de la huip... Y luego la de la leyenda la huip... Y luego la segunda leyenda. Que en este caso es la de la huipala. Que en este caso después nos hemos ido... Aquí pues... Al cárcel de... Aquí a la capilla de Santa Catalina. Aquí donde se encontraba pues... El otro archivo mataríes. Y ya de aquí... Nos hemos ido a la cabaña de caza. Donde se encontraban la Yuri y el Polito. La casa de la cabaña de la Yuri y el Polito. Y lo que hemos hecho pues... Matarlos ya. Así que los hemos matado. Hemos visto una conversación de la Yuri y el Polito. Con... Con uno que le estaban torturando. Y ya está. Lo que hemos hecho es matarles. Y ya está. Hemos matado primero a la Yuri. Y después al Polito. Así que al Polito si me lo he podido matar. Así que... Y ya está. Hemos tenido eso. Y justo pues hemos visto... Una especie de grabación en este caso. De... De no me acuerdo. De la... Salía la plaga en este caso. Pero... Que en este caso tiene que ver con el muro. Así que... Y perfectamente me ha hecho bien. Después nos hemos venido aquí a este punto de control. Y... Yo creo que ya por aquí. Pues nada. Tenemos aquí otra mutabilidad. Esta ubicación... Hay ubicaciones que no hemos visto. Y luego ya directamente nos hemos venido aquí a PN de Agua Verde. En el cual pues hemos visto... El primer archivo matará y es que ha sido pues el informe de Bowman sobre... Para saber quién es Carcita en este caso. Que es un mediador empresarial. Empresario internacional y playboy. Carcita dirige el complejo VIP del cártel en el parque nacional... En el parque nacional de Agua Verde. ¿Vale? Por eso se llama PN de Agua Verde. Parque natural de Agua Verde. ¿Vale? De ahí viene el nombre. Así que... Y nada. Nos encontramos aquí ya en Agua Verde Delta. ¿Vale? Y en el parque... En una ubicación muy cercana. Porque luego ya... En los próximos capítulos se viene ya... Tenemos que recopilar información importante para desbloquear nuevas misiones. Así que... Tenemos aquí otro y luego tenemos aquí otro. Así que el otro no sé cuál haremos de los dos. Pero si nos pone la que más me gusta. Que hay una ubicación que más me gusta. Que es de esta zona. ¿Vale? Si nos sale o por aquí... Yo creo que la haremos en este caso. Y nada amigos. Y aparte hemos desbloqueado dos nuevas armas. Al matar a la Yuri y al Polito hemos desbloqueado dos nuevas armas. Que son las siguientes. Aparte hemos desbloqueado el compensador. Que el compensador la verdad es que a mí no me gusta mucho. Porque se supone que el compensador si mal no me acuerdo es este. Este es el compensador. ¿Vale? Lo hemos desbloqueado. Pero la verdad que mi compensador como que no. Me dejo el silenciador que es la mejor. Bueno, hemos desbloqueado dos nuevas armas. La AK-47 para él. Que esta es la del Polito. ¿Vale? La verdad que está bastante bien. Mola muchísimo. La AK-47 del Polito. Y luego tenemos la AK-47 para ella. Que esta es la de la Yuri. Y aquí por ejemplo está teñida en rosa. Y por ejemplo aquí tenemos lo que pone aquí. El Polito. Como no. ¿Vale? Y la verdad que está bastante guapísimo. Así que... Y nada amigos. Y desde el canal de Raúl. Es Gm7 de GmN Crack. Nos despedimos. Y recordar que esta tarde. Domingo 20 de noviembre. Vais a tener amigos. El sexto capítulo de la serie. De el golpe del casino. Diamond. Bueno. Y recordar amigos. Que esta tarde. Domingo 20 de noviembre. Vais a tener amigos. El sexto capítulo de la serie. De el golpe del casino. Diamond y Resort. En el cual amigos. Haremos el primer golpe al casino. Y lo haré acompañado de mis socios y amigos. El maestro Salimarcos. Y si puede también estará con nosotros. Nuestro nuevo fichaje que haya salido. Que es Jorge Toto 0277. Nuestro... El amigo de nuestro compañero. El gran amigo Spider Guiri. Así que... Y nada amigos. Y nos vemos el próximo fin de semana. El sábado. El próximo fin de semana. En los dos nuevos capítulos. En los dos nuevos capítulos. De la serie. Del juego de Tom Clefis. Ghost Recon Wildlands. Y... Adiós. Shhh. Teoda. Shhh. Abajo. No. Gracias por ver el video